¿Eres tú? Ahora ya sé, de donde habitas tú, pero no sé, de por qué has venido del suelo, a mí, a mí, a mí. ¿Por qué? A mí, se me ha caído una estrella en el mar. ¿Por qué? A mí, se me ha caído una estrella en el mar. ¿Por qué? A mí, se me ha caído una estrella en el mar. ¿Por qué? A mí, se me ha caído una estrella en el mar. ¿Por qué? A mí, se me ha caído una estrella en el mar.